Dijiste sí y la tierra estalló de alegría, dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación. Hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, no hagas nada palabra que digas, que en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, hubo un gran de ternura divina, mi manera de Dios me adentro. Que abrí el temblor, conmovido con tanta venida, madre de Dios. Cuéntame en tu mirada, de amor, de la anunciación, hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, no hagas nada palabra que digas, que en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, hubo un gran de ternura divina, mi manera de Dios me adentro. Hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, la doncella que Dios prometía, hubo un gran de ternura divina, mi manera de Dios me adentro. María, la doncella que Dios prometía, hubo un gran de ternura divina, mi manera de Dios me adentro.